No hay libertad, van a matarme, ¿qué es lo que harás? Si en el agua hay sangre, el precio por ti es... Ay, ¿no es tierno? ¿Otra vez jugando con los humanos? ¡Te valga verga, locut! ¡Sí! ¡Son muy amables y los quiero mucho! Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura. Ya veo. Tal vez sea hora de considerar la extraña idea de coexistir. ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! ¡No ni...! ¡Emergencia! ¡Los humanos atacan la aldea! ¡Wow! 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 ¡Cuando vacamos la guardia! ¡Malditos humanos! ¡No los perdonaré! Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo. ¡Tanquilo! ¿Y mi papá y mi mamá? Lo lamento, pero... ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! ¿Ya no puedo jugar con los humanos? ¡Claro que no! ¡Ya basta, Freezer! ¡Fueron los humanos los que te arrebataron a tus padres! No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Los humanos son nuestros enemigos. ¡Nunca podremos entendernos! ¿Y quién lo decidió? ¡Qué bien! ¿De qué estás hablando, Alan? Todas están durmiendo. No me creería si te lo dijera. ¡Oh, Kobayashi-san! ¡Pero parando! ¡Casi son buenos! Bienvenida a casa. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. ¡Ay, el amor! ¡No me digas qué significa que siento paseos por toro! ¡Esa es una excelente pregunta! ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? Kobayashi, ahora que eres un hombre no tardarás en mostrar tus intenciones. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. ¡Vamos, muéstramelas! ¡Humanos superficiales! ¡Oblígame, perro! Lo más probable es que Ilulu me convirtió en hombre con su magia. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Espero volver a la normalidad luego de un rato. ¡Cómo se lo decimos, señor! Tengo que resistir. Y mantener la calma. Tienes toda la maldita razón. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! ¡Hm? ¡Cállense ya! ¡Pero me iré a la puerta, jodopo! ¡Tropelo, tropelo! ¡Ya se cagó la oto, perro! Buenos días, Kobayashi. ¿Qué te pasa? ¡Ah, los misterios de la vida! Supuse que tendrías... ¡Ah, no! Estuvo cerca. ¿Algunos centímetros más tarde? A estas alturas, no sé qué rayos podría pasar. Te voy a decir. ¡Ni se te ocurra! Me pregunto si Toru podrá ayudarme. No me creería si te lo dijera. ¿Qué? ¿Me convertiste en hombre? ¡Acorroquémonos! Hay que preservar mi espécie. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué estás viendo? ¡Chas, chas, Joaquín! ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Están listos? ¿No? Atentos, eh. Agárrate el ano. Haz ventosa con el ano en la silla. ¡Vamos, remen! No, ya valió mal. Una cascada. ¡Agárrense fuerte! Bien, quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. Este nivel de contacto es normal entre chicas. Yo, yo puedo contarlo. ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! ¡No me dejaré llevar por ningún instinto extraño! ¡Es mi recuerdo a mí! ¡No me abrazas a ti nada más! No homie, no? No, ¿eh? ¡Kubayashi! ¡No te muevas tanto! ¡Kubayashi-san! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Ay, pero no me abracen solo porque sí! ¡Kubayashi-san! ¡Lo sé! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Kubayashi! ¡Oh! ¡Puta, que se la cago! ¿Siempre fue tan afectuosa y cariñosa? ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Menos mal! ¡Por fin se hizo pequeña! ¿Qué? 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 ¡Qué vergas! ¡No ni...! La facción de los dragones del mundo de Toru... ...era la del caos, ¿verdad? ¡Lo averiguaremos! Y les enseñan a sus niños a odiarlos. Así criaron a Ilulu. Esto ya no es divertido, es triste. Y también piensa de esa manera. ¿Cómo pudieron? ¡Los culpo a todos! ¡Kubayashi-san! ¡Kubayashi-san! ¿Ah? ¿Kana ya se durmió? ¿Qué tal un... ...trago nocturno? ¡Metirte! ¡No lo hagas, Goku! Esto se va a poner feo. Creo que ya pensé demasiado por hoy. Putamente cierto. ¡Ay, no! ¿Reconozco esta sensación? ¿La poción del amor? No, ya vale mal. Ardé un poco, pero me di cuenta. ¡Maldición! ¿Por qué estás temblando, Vegeta? En este momento tienes... ¡Una de esas cositas! ¡Y Ilulu te hizo algo, ¿verdad? ¡No se descubrieron! ¡Pobrecita de ti, Kubayashi-san! ¡Déjame remediarlo! Muchas gracias, señorita. Pero primero... ¡Aprovecharé mi oportunidad! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¿Cómo ya unimos nuestros corazones? ¡Ahora unamos nuestros cuerpos! ¡Uy, qué premio doble! ¡Vamos, Kubayashi-san! ¡No te contengas por mí! ¿Por qué pones esa cara tan larga? ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido... ...por el poder que tengo ahora. Toru, te explicaré qué es lo que hace grande a una sirviente. La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo Neutrón. Logré sobrevivir a eso. ¿Qué intentarás ahora? ¡Maldito! Siempre va un paso adelante de mi... ...a una deuda con la sociedad más tarde. Señorita, felicidades. Le quedó precioso. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Gracias! Mmm... Yo creo que le falta algo. ¡Es hermosa! ¡Alto! No huyas. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! ¿Viniste por mi dragón de la armonía? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Soy Kremen, el matadragones. ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! Hazme el favor de decirle mi nombre al juez del inframundo. Quiero mi crédito. ¡Qué agradable sujeto! Y Lulu siempre aparece cuando estoy sola caminando por ahí. La verdad, las cosas como son. ¿Por qué será que pienso tanto en mi Lulu? ¡Ah, los misterios de la vida! Todos los que han venido de otro mundo han sido buenos conmigo. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Lo de algo, o sea! Son capaces de interactuar con la gente. Porque saben que hay más en la vida. ¡Eres muy joven para ser tan sabio! Confío que Toru es de esa manera. Y es por eso que quiero que y Lulu y ella se entiendan y se lleven bien. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Y Lulu no aparece. No me creería si te lo dijera. ¿Y Lulu? ¿Qué desgracia es esta? No puedo creerlo. Pero revisa si trae dinero. ¿Estás herida? ¿Acaso nos viste? ¿Qué? 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 ¿Qué vergas? Vine a acabar con esa vil y maldita bestia. No en mi guardia, hijo de puta. Así que abandona este lugar. Y olvida por completo que estuviste aquí. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¿Dices que viniste a matar a Ilulu? ¿Matarás a una niña siendo un adulto? Pagarás el precio de haber herido a mi familia, pedazo de basura. Así es. Es una criatura caótica. ¿Y quién lo decidió? Entonces, en ese caso... Oh, Matías. ¡Báfalo! ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué es ese sonido tan molesto? ¡Oigan! ¡Qué escándalo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Vámonos! ¡Gracias a la arma de seguridad! ¡Nijama! ¡Astara vista!